tú sabes lo que yo tengo aquí yo no sé pero usted no lo sabe esta foto que está aquí mira aquí dice Cura Alonso Cheo y Rafael Cortigo Puerto Rico, 1972 esta es la primera vez que te vi tocando estaba tocando con el concepto Imperial allá en un club que se llamaba Casablanca en el condado y esta es la primera vez que conocí a ti te cura Alonso, mira eso mira eso a ti te cura que en paz descanse servidor, tenía puesto el jacket del equipo nacional de balonceto de mi papá en ese tiempo todavía lo tenía después se me perdió en un bus que me va a estar solo y me duele este señor que está aquí, que es este que está aquí el ídolo de toda la vida Cheo y aquí está Rafael Cortigo que en paz descanse digo yo a Cheo hombre yo quiero ser como tú yo quiero ser como tú queriendo decir yo quiero cantar como tú y él se me quedó mirándome y yo no sé mejor que yo eso fue y así ha sido no, no, no pero ahora lo que vamos a hacer esta noche mira, a mí me encantan tantas canciones tú ya me conozco todas las canciones tú ya ves un grupo que se llama el conjunto de latinos el Papi de Rosemena tocaban Guarachis pero hay dos bueno, tantos números pero hay dos que me interesarían hacer uno es que me interesaría que tú hicieras esto si por mí llueve esperando tiene su historia tiene su historia tiene su historia una canción Bailadores Bailadores que es un número de Yokua y entonces esos son dos números que me gustaría que tú cantaras bueno y a mí yo que soy fan de Rubén Vlades me encantaría escuchar una vez más porque me lo he gozado en cantidad Pablo Pueblo y Juan Pachanga porque habla de yo creo que en parte habla de nosotros de parte de nuestras vidas de los pasos al caminar a mí me encanta la idea de lo que estamos hablando familia esto es es historia es historia de nuestras vidas somos muy afortunados que la vida nos haya dado esta oportunidad de hacer lo que nos gusta tanto sorpresa y por esa razón yo quisiera virar las cosas al revés porque pues yo te he escuchado mucho cantar a ti todos esos temas y siempre he querido interpretarlos yo así que por qué no hacemos al revés tú haces lo que yo cantaba y yo canto lo que tú cantaste o sea que yo hago entonces si hace eso esos son los temas que me mencionaste y bailadores y bailadores y yo hago para los pueblos para vos para vos para el pueblo y vos para Changa bueno ok está bien a Pedro Navaja el éxito musical del mundo en espectacular por la esquina del viejo barrio lo vi pasar con el tumbao que tienen los guapos al caminar las manos siempre en los bolsillos de su gaba pa' que no sepan en cual de ellas lleva el puñal usa un sombrero de ala hacha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volao lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando como a tres cuadras de aquella esquina una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez llena un saco a gente y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes pa' trabajar un carro pasa así despacito por la avenida no tiene marcas pero no sabe que es policía Pedro Navaja las manos siempre dentro del gaba mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar mientras camina pasa la vista de esquina en esquina no se ve en alma esta desierta o a la avenida cuando desnudo esa mujer sale del agua y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gaba mira pa' un lado mira pa'l otro y no ve a nadie ya la carrera pero sin ruido cruza la calle y mientras tanto esa otra aceraba esa mujer recompuñando pues no hizo pesos con que comer mientras camina de viejo abrigo saca un revolver que esa mujer iba a guardarlo en su cartera pa' que no estorde un treinta y ocho es mi tan puesto del especial que carga encima pa' que la libre de todo mal y Pedro Navaja puñal en mano le fue pa' encima el diente de oro iba alumbrando toda la avenida hizo fácil mientras regía el puñal un día sin compasí cuando de pronto sonó un disparo como un cañón y Pedro Navaja cayó en la casera mientras veía la mujer que remolce de mano y de muerte herida a él le decía lo que pensaba hoy no es mi día esto es salar pero Pedro Navaja tiburón de agua sucia no está sin más y créame gente que aunque hubo ruido nadie salió hubo curiosos no hubo preguntas nadie lloró solo un borracho con los dos se tropezó cogió el revólver le empuñan los besos y se marchó y los besos se fue cantando desafinado el coro que aquí les traje y da el mensaje de mi canción la vida te da sorpresa sorpresa te da la vida ay Dios la vida te da sorpresa sorpresa te da la vida ay Dios ocho millones de historias tiene la ciudad de Nueva York la vida te da sorpresa sorpresa te da la vida ay como me decía mi abuelita que el que de último ríe se ríe mejor la vida te da sorpresa sorpresa te da la vida la vida te da buen día para la vida sorpresa la vida te da sorpresa sorpresa te da la vida ay Dios en una acera de manjasa en el sueño de Pedrito vino a quedar la vida te da sorpresa sorpresa te da la vida la vida te da 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 te no sorpresa pregunta Pedro una vaca la vida te da la 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 Baila con mi vida en América La vida te la sorpresa Sorpresa te la la vida Cuando baila el destino Cuando te vayas en el mar Si naciste mamar Si no lo tienes que lo trajo La vida te la sorpresa Sorpresa te la la vida La vida te la sorpresa Si no lo tienes que lo trajo Y no lo tienes que lo trajo De los huevos La vida te la sorpresa Sorpresa te la la vida La vida te la sorpresa Y te quita tu alabar La vida te la sorpresa Sorpresa te la la vida En una sera de margata En el sueño de perro Yo te la sorpresa La vida te la sorpresa ¡Sorpresa te da la vida! ¡Arriba y devuelvo cuidado en la acera! ¡No, cámara, el que no corre cuenta! ¡Sorpresa te da la vida! ¡Qué daño te da la vida! ¡Y descansa, cámara! ¡Sorpresa te da la vida! ¡Sorpresa te da la vida!